Buenas tardes, Jusco Podemos, hoy les hago el desfile de Mijica, decidimos programar hace dos meses de esto, reunimos de todas las provincias, de todas las localidades de Buenos Aires, nada, con mucho esfuerzo esto, así que... La soldadita de Caballito, por favor, un aplauso. Ahora les traemos al segundo, que es un integrante de una familia allá de modelaje, tenemos a Guillermina de Luizzo, un aplauso, el ruso de la familia. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, ahora sí, tenemos a Matilda de Floresta, por favor, un aplauso. ¡Felicidades! 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 Muchas gracias, muchas gracias al partido, todo el estilo, todo el estilo del partido. Bueno, ahora sí este que les quiero agradecer porque vino desde Chubut. Un aplauso para Arielita de Comodoro, por favor. Un sombrero, un divertido. Un sombrero, por favor. ¡Esto es lo mío! No tenía familia acá. Bueno, ahora sí, uno de los más higiénicos y una zona más linda de Buenos Aires. Un aplauso para Tomasita de Pilar. ¡Qué susto! Muchas gracias, muchas gracias para Tomas. Una chica con mucho futuro. Bueno, ahora vamos con otro también, lo que más me gusta. Vamos con Tomasita de Recolito. ¡Bravo! 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 Bueno, es también Mirá, acá tenemos un poquito de bajo rendimiento con un poquito de lombos. ¡Aplausos! ¿Lo viste a todos? Un aplauso para la buchita de junio. Un aplauso para la buchita. 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 Un aplauso para la buchita.